¡Aquí se le ve el cacho! ¡Hay premios! Permítamole, permítamole ¡Eso! ¡Permítamole que haga el trabajo! ¡Permítamole que haga el trabajo la prueba atrás! ¡No lo llamen, no lo llamen al toro! ¡No lo llamen! ¡Oiga, se le ve que rica! Los payasitos de sobero ¿Estamos listos o queremos otro toro más? ¡No lo llamen a este pueblo! ¿Qué dicen? ¡Toreros! ¡Toreros! ¡Equíplicos! ¡Tiene la púbata! ¡Un toro!